¿Qué es el municipio de la provincia? Llegando ropa y motos que ha adquirido el municipio para que ellos desempeñen mejor su tarea en resguardo de la seguridad de los vecinos. Son herramientas que están a disposición del personal nuestro, que es permanentemente la cara visible de la municipalidad en la calle, para la seguridad de cada uno de nuestros vecinos.